Han presupuestado el programa PREPARA hasta el mes de febrero, han dicho abiertamente que no se va a hereditar este programa. Obviamente no tienen dinero, no van a poner dinero para que las personas que se benefician de este programa puedan tener esas políticas activas de empleo que acompañan a su posibilidad de reinserción laboral. Por lo tanto, desaparece el programa PREPARA y, desde luego, consideramos de nuevo que es una tomadura de pelo para una comunidad autónoma con la tasa de paro que tiene Extremadura que doten con cuatro millones de euros un plan especial. Durante los gobiernos socialistas hemos tenido un plan de 20 millones de euros y, desde luego, con un número de desempleados, la mitad del que existe en este momento. Por lo tanto, estamos tratando de evidenciar cuáles son las carencias de este presupuesto, cuáles son las dificultades que va a tener este presupuesto. Seguimos insistiendo en que Extremadura se puede encontrar a final de año con 200.000 personas desempleadas. El Gobierno del Partido Popular nos dice que somos agoreros y no queremos ser agoreros. Lo que queremos es que ellos, que tienen la responsabilidad en este momento del Gobierno, en Madrid, en el señor Rajoy y en Extremadura, el señor Monago, se hagan cargo de la situación y hagan algo por evitarlo. Están a tiempo de poner medidas de empleo, medidas de estímulo al crecimiento, que lo hagan en este momento, que es cuando tenemos la principal herramienta de política económica, que son los presupuestos generales del Estado y de la comunidad autónoma, para intentar frenar esa destrucción de empleo a la que nos vemos abocados y que no es en absoluto una cuestión de tratar de ser agoreros, sino de tratar de hacer a este Gobierno sensible y que cambie sus políticas y que haga las políticas que esta comunidad autónoma y este país necesitan. Gracias por ver el video.